En la tierra Alentado solo en mi camino La esperanza de verme con Jesús Le veré en un cercano día Cuando dé el mundo de dolor Cara a cara solo verle espero Y vivir cuando damos por su amor Que no importa de mis desazones Y las pruebas que pase aquí Solo Cristo me dará corona Y por siglos con él he de vivir Le veré en un cercano día Cuando dé el mundo de dolor Cara a cara solo verle espero Y vivir cuando damos por su amor Solo estoy de paso en esta vida Que todo ha de perecer Es cualquiera patria bendecida Que por siglos sin fin habrá de ser Le veré en un cercano día Cuando dé el mundo de dolor Cara a cara solo verle espero Y vivir cuando damos por su amor No, 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 no